Hola, Caterin. Hola, Caterin. Hola, Caterin. Bueno, la materia está organizada de la siguiente manera. Lo primero, pues, hay que indicar es que el calendario académico es bien importante porque ahí vienen todas las fechas que son sensibles para todos nosotros, ¿ok? En ese orden de ideas, digamos que la primera unidad arrancó el día de ayer, el 2 de mayo, y se prolonga hasta el 22 de mayo. Es un domingo. Ese domingo, pues, digamos que hasta ese día ustedes tienen plazo para entregar el taller. Yo hago solamente dos actividades, un taller y un examen. El taller lo pueden entregar hasta el 22 de mayo y el examen se habilita el 22 de mayo a las 00 horas hasta las 23 y 59 del mismo día, ¿ok? Entonces, va a estar solamente habilitado esas 24 horas del día 22 de mayo, el examen de la unidad 1. La unidad número 2 inicia el 23 de mayo y finaliza el día 11 de mayo, el 11 de junio, perdón. El 23 de mayo al 11 de junio. Igual, el 11 de junio hasta ese día pueden entregar el taller y ese mismo 11 de junio se habilita el examen. Y la unidad número 3 va del 12 de junio al 25 del mismo mes, ¿listo? Entonces, básicamente estas son las fechas que hay que tener en cuenta que nos atañen para poder tener un buen desarrollo o un buen desempeño académico, ¿listo? Por favor, hay que cumplir las fechas. Se los decía ayer a los estudiantes que estaban en las anteriores sesiones que, pues, desafortunadamente escogimos una carrera que depende mucho de fechas, depende de un calendario. Y si no las cumplimos, pues, nos vienen una serie de sanciones. Entonces, procuremos cumplir esas fechas al máximo, a lo máximo posible, ¿listo? Bueno, la materia, digamos que está organizada de la siguiente manera. Tenemos una, la unidad 1, consta de unos antecedentes y generalidad de las NIF. Aquí vamos a hablar acerca de por qué fue necesario que Colombia entrara en este tema de las normas internacionales. No son solamente normas internacionales de información financiera, sino que también dimos el salto a normas internacionales de auditoría, normas internacionales de aseguramiento de la información. En fin, una gran cantidad de estándares internacionales que, pues, es bueno. ¿Por qué? Porque, pues, todos los países lo están implementando y eso hace que manejemos un mismo idioma, ¿ok? Y, pues, va a facilitar muchas cosas. También vamos a hablar acerca de lo que son las normas internacionales de contabilidad, la terminología en normas internacionales, hablar un poco acerca de lo que es el marco conceptual de las NIF, los conceptos y los objetivos de las mismas NIF. La actividad evaluativa es un video de presentación y tiene un peso del 50% y la segunda actividad es el examen que, como les decía, pues, se habilita el mismo 21 de mayo y ese examen también pesa la mitad de la nota, ¿ok? La unidad número 2 se denomina un tipo de NIF y normatividad. De pronto está la unidad un poco más densa, un poquito más canzona, en el sentido en que hay que hablar mucho de leyes, hay que hablar de los decretos y todo este tipo de cosas. Entonces, pues, digamos que ahí habrá que manejarlo. Hablaremos acerca de las generalidades, qué es eso de las NIF plenas, las NIF pymes, las NIF microempresas. Hablaremos de la ley 1314, del decreto 2784, 2702, 3022. Es como todo ese normograma que rige la implementación y el desarrollo de toda la normatividad que tiene que ver con las NIF. ¿Listo? La actividad evaluativa, acá es un video acerca de una infografía sobre dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo pueden ayudar las NIF? ¿Cómo pueden ayudar las NIF a combatir los grandes flagelos económicos mundiales? Aquí me faltó combatir. Pero es básicamente eso. Hay una serie de videos y ahorita los vamos a desglosar. En donde ustedes, pues, lo que hacen básicamente es ver esos videos y con base en esos videos dan respuesta a esa pregunta. Ya ahorita hablamos al respecto. Esa actividad tiene un peso del 50% y el examen del otro 50%. Y la unidad número tres se denomina estados financieros. Aquí hablaremos, pues, específicamente del estado de situación financiera, del estado de resultados, del estado de cambios en el patrimonio, del estado de flujo efectivo, de las notas a los estados financieros. Digamos que nos meteremos de lleno en toda la estructura de esos estados financieros para conocerlos y contemplarlos, saber cómo es que se elaboran y poder seguir con el desarrollo de nuestro pensum académico. La actividad, aquí me equivoqué, está, es una que decía que aquí la tengo como glosario, pero la cambié. Ya se las muestro cómo es. Y la segunda actividad es el examen. Hay que tener presente que el examen tiene una condición importante y es que es acumulativo. Es decir, el examen de la unidad dos contempla temas de la unidad uno y de la unidad dos. ¿Qué temas? Pues, no solamente lo que vemos acá en sesiones sincrónicas, sino también aquello que está publicado como material complementario en la plataforma de Brightspace. ¿Ok? Entonces, pues, digamos que se va haciendo un poco más amplio cada vez. Miremos un poco lo que es la plataforma para validar que estén funcionando todos los contenidos y que no hay ningún inconveniente al respecto. ¿Listo? Bueno, digamos que aquí ubicados en el espacio de introducción a las normas internacionales. En la... Ya lo reporté el caso a tecnología para que nos arreglen esta parte. Está, digamos que no tiene el formato adecuado para la materia. No sé por qué, pero digamos que ya lo reporté y ya yo creo que mañana lo están solucionando. Cuando uno entra acá a información del espacio académico, pues, básicamente sale acá cuándo es que tenemos nuestras sesiones en vivo, los miércoles de 6 y 30, 7 y 30. A través de este botón usted ingresa directamente a esta sala o lo hace a través del calendario de Teams sin ningún inconveniente. Y tenemos una sesión de tutoría. Aquí, no sé por qué no cuadre esto. Dice sábado de 7 y 30. No, es el miércoles de 7 y 30 a 8 de la noche. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Es decir, finalizamos nuestra clase. ¿Y yo qué hago? Les digo, bueno, quién tiene dudas, quién tiene algún tipo de inquietud frente a la actividad o de la temática, etcétera, etcétera. Y nos quedamos ahí atendiendo o dando respuesta a esas inquietudes. Esa es una presentación. Y aquí, pues, está la guía didáctica, que, pues, es básicamente lo que les acabo de mostrar en las diapositivas, pues, como para que lo tengan un poquito más desglosado. Si lo quieren, lo pueden descargar. No hay ningún inconveniente. Y listo con esa parte del contenido. Luego del contenido, viene todo el componente de lo que es la unidad número 1. En la unidad número 1, tenemos acá el contenido. Y ese contenido, pues, digamos que arranca con el decreto 0302 de 2015. Este es un decreto. Estos decretos son muy largos. Aquí simplemente les digo, céntrense en las páginas 32 a la 41. Le dan ahí clic en ver recurso. Se descarga el archivo en PDF. Eso no es lo más chévere. Digamos que a nosotros nos regañan mucho por el hecho de publicar los PDF. Eso es un... Se interpreta como violación de derechos de autor. Pero es que esas URL las viven cambiando. Entonces, digamos que también un poquito por tema de comodidad para con ustedes. Es una presentación que hizo el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y, pues, como les decía, en la descripción, pues, simplemente se enfoquen en la página 32 a la 41. Es decir, aquí... De la 32 a la 41. ¿Listo? Entonces, básicamente es este el contenido que necesito que lean, que estudien, para poderlo tener presente. ¿Listo? Y luego tenemos lo que es un artículo de una revista. Esas revistas de investigación o revistas científicas son un poquito densas de leer. Digo densas porque, digamos, que usan un lenguaje muy sofisticado. Son de revistas indexadas. Entonces, pues, digamos que eso tiene unos requisitos mucho más exigentes. Por eso no es tan fácil de leer. ¿Ok? Soy consciente del tema, pero la temática es bien importante. Es bien interesante. Se denomina una evaluación del enfoque de las normas internacionales de información financiera desde la teoría de la contabilidad y el control. Es bien interesante. Cuando lo empiecen a leer, se van a dar cuenta lo chévere que es. Aunque la lectura, pronto, no nos ayude en mucho. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, habla mucho de leyes. La terminología es un poquito más avanzada. Entonces, de pronto, nos va a tocar buscar el significado de algunas palabras, etcétera. Viene el documento de orientación técnica 001, Contabilidad bajo los nuevos marcos técnicos normativos. Es un documento de la DIAN y que lo, digamos que lo desarrolló el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública, pero está dentro del portal de la DIAN. Entonces, aquí habla acerca de los elementos contables para la interacción entre la base contable y la fiscal durante los cuatro años de transición. ¿Qué pasó acá? Se ve que cuando se implementó los estándares internacionales, pues la DIAN de una vez fue la que sacó el cuerpo y dijo, no, miren, se me hace muy chévere todo lo que ustedes están haciendo, muy bonito, ustedes implementen su contabilidad con estándares internacionales, pero a mí me siguen declarando impuestos con base en la contabilidad antiguo. Entonces, ¿qué pasaba? En las áreas de contabilidad le tocaba al contador y a toda su área casi que manejar una doble contabilidad. ¿Por qué? Porque la DIAN no se pasaba todavía, no aceptaba los estándares internacionales y básicamente no los aceptaba porque esa transición le pegaba durísimo a la utilidad y ustedes saben que se paga con base en la utilidad los impuestos. Entonces, al disminuirse la utilidad eran menos los impuestos y eso implicaba que la DIAN tendría que reconocer esos saldos a favor. Entonces, por eso, mediante unos decretos, pues la DIAN se desentendió del tema y dijo, no, 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 yo no les voy a devolver plata, lo que ustedes pagaron ya, eso se quedó ahí y me van a seguir declarando con base en las normas contables anteriores. Entonces, digamos que ese proceso fue un poco tortuoso, fue bastante fuerte y aquí se habla acerca de eso. ¿Listo? Entonces, es un documento bien importante, 35 páginas, pero sé que les va a dar una visión mucho más amplia de lo que fue la implementación y el por qué de Colombia pasarse a ese estándar internacional. El otro documento se llama comparativo NIC-NIC, es un análisis que se hace, este no es difícil de leer, ni mucho menos, es un comparativo que se hace entre lo que era la contabilidad antigua que estaba regida por el decreto 2649 del año 93 versus el marco conceptual del estándar internacional. Entonces, como que empieza a ser un paralelo. Dice, mire, la contabilidad antigua se hablaba de esta parte en el tema contable. El marco conceptual lo aborda de esta manera. Entonces, como que es bien chévere porque me permite hacer ese paralelo y yo más, como que de una manera mucho más sencilla, voy a comprender qué fue lo que realmente cambió, ¿sí? ¿Qué fue eso que llevó a que Colombia cambiara esa parte, esa, digamos, esa contabilidad antigua y pasarse al estándar internacional? Pero no solamente lo hace comparándolo con el marco conceptual, sino que también lo empieza a comparar con las normas internacionales de contabilidad, lo empieza a comparar con las, con las normas internacionales de información financiera y empieza a hacer ese paralelo. Y es bien interesante, es una dinámica bien, bien chévere porque, como les digo, en paralelo nos dice cómo estábamos anteriormente y cómo quedamos después de la implementación del estándar internacional. Entonces, es un documento bien, bien chévere para que lo lea. Viene un artículo de una revista, se llama Análisis del proceso de convergencia a NIC-NIF desde los factores intrínsecos al sistema contable en Colombia. Suena feo, pero no es tan feo y es una lectura más bien chévere. Es un documento en PDF, me van a regañar, pero es un documento que lo trabaja esta señora Angélica Ferrer. Ella es una, es docente también de otra universidad, pero es muy enfocado a la parte de investigación. ¿Ok? Este documento, vuelvo y les digo, es un documento de una revista científica, por ende, no es tan fácil de leer, a veces nos va a tocar releer algún concepto, pero, pero es, en conjunto, es bastante interesante. ¿Por qué? Porque habla de la metodología que se implementó para dar ese salto. Habla de unos, hace unos análisis estadísticos en donde concluye unas cuestiones que son bien relevantes para el proceso de implementación y eso, pues, básicamente es lo que aborda este documento, ese documento es más larguito, tiene 38 páginas, pero, vuelvo y les digo, es importante hacer este tipo de lecturas porque es que cuando lleguemos a NIF, pues, ya digamos que vamos a entrar con, como se dice en fútbol, con los taches arriba, es decir, ya entramos de lleno a desglosar y a enfrentarnos a casos puntuales y a casos prácticos, casos de la vida real que suceden en las áreas contables en nuestro país. Entonces, pues, digamos que hay que tener toda esta base bastante consolidada y bien, bien, interiorizada en cada uno de nosotros. Viene un documento electrónico, se denomina Convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera y Aseguramiento de la Información, NIF, documento también de otra revista científica, pero ustedes dirán que, bueno, si soy consciente de que es tan difícil de leer, ¿por qué lo coloco? Pues, porque desafortunadamente ese material bueno es este. ¿Por qué digo que es bueno? Porque es un material que escribe un investigador pero que surte un filtro y una revisión por parte de otros pares que revisan esa información y deciden aceptarla o no aceptarla en la revista científica. Entonces, digamos que es un material que viene filtrado, es un material que viene muy evaluado para que usted lo pueda abordar con toda confianza. ¿Qué más hay acá publicado? Guía para pymes. Este documento es un libro que está publicado en internet. Usted lo puede descargar, guárdelo allá. Es inmensamente grande, tiene 439 páginas. Descárguelo, guárdelo, para algo le va a servir en su vida profesional. Téngalo por seguro. Tiene, mire, ahí dice más de 360 ejercicios con casos prácticos para que lo, y bien explicadito. Entonces, descarguelo, yo no se lo voy a preguntar, mi idea no es que se lea las 439 páginas ni mucho menos, pero sí lo tengo ahí como para que usted lo pueda tener y echar mano a ese documento en cualquier momento. Vuelve y le digo, eso nos va a servir muchísimo cuando lleguemos a NIR, le va a servir a usted de pronto si ya está en el área contable para irse puliendo en muchos aspectos. Entonces, para que lo tenga ahí presente. Bueno, eso desde la unidad número 1. luego viene lo que es la actividad evaluativa. Esa actividad evaluativa es básicamente un cuestionario, es algo muy sencillo, muy simple. Hay que dar respuesta a estas preguntas, pero no una respuesta escueta, ¿sí? Eso no es lo que quiero. Lo que yo quiero es que usted busque qué es la definición de un estándar internacional y me lo explique con sus palabras, pero cuando digo me lo explique con sus palabras, porque es que si lo dejo que me lo explique con sus palabras usted en un renglón, me lo explique. Entonces, básicamente lo que quiero es que usted elabore bien esa respuesta. Usted la va a escribir, usted va a decir, bueno, estándar internacional son unas reglas que dan, donde se juntan varios países y determinan que esa es la mejor práctica para implementar o para desarrollar alguna actividad. Eso es estándar internacional. Pero no quiero que me queje solamente así de suelta la frase. Quiero que también lo documente un poco. Diga, mire, esa definición fue extraída de tal lado, el autor tal explica que el estándar internacional es esto y su importancia radica en tal cosa y yo desde mi óptica considero que no solamente es importante por eso, sino además por esto otro y robustece esa definición. Así es como quiero que den respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Por qué? Porque es que si usted me da una respuesta simple, una respuesta ahí sencilla, pues yo le voy a bajar nota porque por eso lo estoy explicando desde hoy. Y además que nosotros no podemos ser tan olímpicos de responder cosas así como tan a la ligera, como sin que haya un esfuerzo detrás, como que sin que haya una preparación para dar ese tipo de respuesta. Entonces, lo que quiero con esto es que usted lo lea, lo estudie, lo comprenda, lo traduzca a sus propias palabras, pero que además lo refuerce con otros autores, con explicaciones que dan otros autores y vaya un poco más allá de una simple definición. ¿Ok? La otra pregunta es ¿cuál es la misión del IASB? ¿Qué entiende por valor razonable? ¿En qué consiste el criterio de reconocimiento? ¿En qué consiste el criterio de medición? ¿En qué consiste el criterio de revelación? Yo esto lo voy a explicar la próxima sesión. Entonces, les va a servir ahí de insumo para poder empezar a desarrollar esta actividad. Brevemente explique en qué consisten las NIF para el grupo 1, las NIF para pymes, qué entiende por una política contable y qué implicaciones tiene el cambio de una política contable al interior de una contabilidad de una organización. Entonces, pues básicamente ahí lo que estamos buscando es, mire que estamos abordando muchos temas que de pronto no hemos alcanzado a desarrollar en el transcurso de nuestras sesiones sincrónicas, pero es importante que usted vaya leyendo esto porque en la segunda unidad nos metemos de lleno con todo lo que es políticas contables, implicaciones del cambio de una política contable, cuándo es retroactiva, cuándo no es retroactiva y toda esa incidencia que lo vamos a manejar acá dentro de la sesión sincrónica. Pero, para este taller es importante que usted lo vaya consultando para que cuando lleguemos a ese tema, pues usted ya viene con unas bases. ¿Ok? preguntas, dudas que tengan aquí frente a la actividad o frente a los contenidos de la unidad número uno? Hola, buenas noches. Sí, yo tengo una duda. Cuéntame. Yo estuve revisando el material en la plataforma, pero a mí me salen los tres primeros como que si fueran de la unidad uno. O sea, los tres primeros archivos. El decreto, el artículo en la revista y el otro, el tercero que no recuerdo ahorita. Y a usted, estoy bien, o sea, yo me metí en contenido uno y a usted le sale como que mucho más. Yo pensé que eso era de la unidad dos. No, ay, qué vaina. Espérame, porque pronto, sí, o sea, publicados a nivel de recursos digitales hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete documentos. ¿Solamente te aparecen tres? Ah, pero será porque tres solo son de la unidad uno, debe ser por eso. No, no, todos los siete son de la unidad uno. Ah, entonces yo creo que es, bueno, voy a volver a mirar a ver si es que yo estoy confundida o, pero me parece que solo vi tres. Si quieres, puedes compartir, si quieres puedes compartir pantalla y me muestras para mirar a ver qué es lo que está ocurriendo. Listo, déjame buscar la página para ver qué. Ok. Listo, entonces yo voy a compartir. listo, allí lo están viendo. Sí, ya lo estamos viendo, gracias. Listo, la unidad uno, contenido de la unidad uno. Entonces me dice semana uno, decreto. Ah, no, pero es más abajo, esa es, digamos que como la ruta de aprendizaje. Ah, del mismo, de la misma unidad uno. Exacto, entonces en la semana uno para que lean esos documentos, en la semana dos para que lean los otros y en la semana tres. Pero digamos que todo el material está ahí. Bien entendido. Ah, no, sí, está bien. Listo, muchas gracias. No, a ti, gracias por compartir. Bueno, entonces, continuamos. Básicamente, ah, bueno, entonces ya explicamos lo que era la unidad número uno, ahora la unidad número dos. Ah, bueno, la actividad ya quedó clara y pues lo del examen, vuelvo y les digo, el examen va a estar publicado acá en esta sección, en el menú principal, en esta franja azul, en la sección de cuestionarios, aquí uno le da clic y va a aparecer los exámenes habilitados, ¿ok? Yo les mando un correíto informándoles que ya el examen está disponible, que ya lo pueden responder para que, y les mando unas indicaciones como para que no se vayan a perder. Pero básicamente es entrando a este vínculo denominado cuestionario. ¿Listo? Bien. Ahora, la unidad número dos tiene el siguiente contenido. Entonces, en la sección de recursos digitales tenemos el primer documento que se denomina normas internacionales de información financiera solamente para que se lean la página 60 a la 70 de recursos este es un documento, un libro que está dentro de la biblioteca digital de la universidad. Pues básicamente es para que, digamos que este material uno lo puede imprimir, pues lo puede imprimir por capítulos, ¿sí? es un poquito canzón de hacer esa actividad, pues uno dice, pues si lo tengo aquí en internet para que me voy a poner a imprimirlo. Pero, pues cada quien lo, digamos que si lo quiere hacer, pues no, no hay ningún problema, lo permite la herramienta, pero por capítulos, ¿listo? Entonces, como para que lo tengan ahí presente. Y de esta publicación simplemente es para que lean la página 60 a la 70, en donde se exponen los fundamentos de las NID. El segundo es un artículo denominado Responsabilidad de los Administradores en la Implementación de los IFRS, que es las mismas NID, en Colombia. ¿Ves recurso? Este no es tan largo, es un documento más bien corto y es fácil de leer. ¿Ok? El tercero se denomina el futuro de las NID. Ay, es que esto tengo, yo no sé por qué Mozilla me me bloquea esa página, pero si lo abro en Chrome, les voy a compartir la URL, ayer me pasó lo mismo, no, la verdad no sé por qué me está ocurriendo eso. Les voy a compartir aquí la dirección para que cada uno lo pueda abrir y me diga si sí le funciona o no. ¿Sí les abrió? Ah, sí, mire. Si no se me parece que la página tiene algo por ahí como desconfigurado, pero bueno, básicamente este es un documento del Instituto Nacional de Contadores Públicos que habla precisamente acerca de la implementación de las NID en Colombia. Entonces, importante de todos esos documentos en PDF, porfa, descárguelos, ¿sí? Guárdelos en su equipo o en el, mejor de los casos, suba a un drive de manera tal que no dependa mucho de la plataforma. ¿Por qué? Porque algo pasa y bueno, de pronto hay mucho tráfico en los días que se acercan al cierre del corte y la página o se cae, algo le pasa a esa cosa. Entonces, comienzan ustedes y obviamente pues uno entiende se desespera, no, es que miren que no me abre, no carga y sí, sí, es que la página está caída. Ah, mierda, con este libro, ¿sí? Pero por eso les insisto muchísimo en que descarguen todos estos documentos para que se eviten esos problemas, ¿no? No caigan en las situaciones de estrés innecesario porque se va a amargar firmemente ese día, ¿sí? Entonces, para evitarse de eso, pues descarguen los contenidos, descarguen la actividad, ¿sí? Para que puedan desarrollarlas sin ningún inconveniente el día que las tenga que desarrollar, no dependa tanto de internet. ¿Sí? ¿Sí? Bien, después de este aviso que me lo envía del equipo, entonces, este es un video, ¿cómo sustentar el proceso de convergencia en una compañía? Es un video 13 minuticos, también del Instituto Nacional de Contadores Políticos. Digamos que es muy muy bien explicadito, es 13 minuticos que sé que les va a dar a ustedes mucho contenido y les va a aclarar muchas inquietudes que puedan llegar a tener frente a las lecturas anteriores. Y aquí, este es otro video, ¿cómo fue el proceso de convergencia? mire que este es como el normograma en donde están todas las leyes que se desprenden de la ley 1314-2009 y lo que pasó con cada una de ellas, qué función cumplió cada una de esas leyes. ¿Listo? Es un video a través de un mapa conceptual de 13 minutos que nos explica el proceso de convergencia de Colombia para implementar los estándares internacionales. y el último es un video también quienes deben aplicar las NIF y cuándo visto desde los grupos 1, 2 y 3 es un video ya este es un poquito más largo son 24 minutos pero igual va a ser interesante para que lo puedan estudiar. Recomendación procure en la medida de lo posible abrir estos videos en YouTube ¿sí? le da clic aquí en el logo de YouTube ¿y por qué es recomendable eso? porque es que aparte del video le va a abrir unas recomendaciones que tienen que ver con el video que estamos viendo ¿ok? Entonces digamos que aquí me bueno es que yo veo otras cosas también el teatro detrás de las filtraciones del Pentágono es un poco conspiranoico pero bueno por ejemplo aquí Convergencia NIF Ley 13-14 es que depende del perfil yo me la paso en YouTube escucho música veo música veo mucho fútbol entonces soy el más chévere para recomendar esto pero estoy seguro que usted es más juicioso y cuando vea este video le va a arrojar unas recomendaciones mucho más chéveres que las que me arroja a mí porque yo ando en otras cosas pero pero es bastante interesante este video ¿listo? importante también en la medida de lo posible si a usted le parece interesante ese video suscríbase a esos canales eso no le cobra y cada que esa persona publique un video que llame la atención pues le va a llegar hasta una notificación y lo va a poder abrir lo va a poder ver y va a estar informado ¿listo? haga eso con la DIAN haga eso con el Instituto Nacional de Contadores Públicos haga eso con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública con todas esas entidades para que esté bien informado de aquí en adelante eso por los contenidos digamos que en la unidad número uno estaba más complicada estaba como mucha más lectura aquí ya las lecturas son más reducidas son más videítos entonces pues digamos que está como más chévere la unidad número dos la actividad evaluativa es básicamente bueno digamos que aquí hay cuatro videos que les comparto voy a abrir el primero y se van a asustar cuando lo vean esto este es un canal que es buenísimo se llama charlas TED o TED Talk básicamente digamos que ahí se presentan una serie de conferencistas muy buenos en cada una de sus temáticas y usted encuentra ahí de todos los temas de arte de finanzas de salud de todos los temas que a usted se le pueda ocurrir y hay unas muy buenas presentaciones entonces esos son videos más o menos que oscilan entre los 10 y los 20 minutos y básicamente este se llama el futuro del dinero ahí ustedes escuchan algo no señor no ahí no escucharon nada que hablaba en inglés no profe nada ok permítame un momentico voy a dejar de compartir vuelvo y comparto listo listo vamos a empezar con una historia sobre esta cultura que vivía ahí sí sí perfecto bien entonces gracias como se dan cuenta en micronesia en el early 1900s un video en inglés pero aquí en este en este recuadro salen los subtítulos entonces simplemente usted ubique el español aquí está y listo entonces ya mire que empiezan a salir los subtítulos y le da play básicamente lo que se quiere con esta actividad es primero que vea los cuatro videos son cuatro videos muy pero muy 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 chéveres muy interesantes ok ese es el primero el segundo es este otro video les voy a dar play como para corroborar que en efecto están funcionando que no hay ningún inconveniente usas plancha o secador protege tu pelo del daño entonces ese es el segundo video el tercero como podemos predecir la próxima crisis financiera ahí no generado por un mecanismo específico que puede hacerlos predictables entonces primero pues trata de suscribirse a esto esto le mandan material a usted en español no se afane los videos vienen subtitulados hay muchos videos que son en español entonces le va a servir muchísimo no solamente le va a servir para la materia yo estoy seguro que va a servir para todas las materias de aquí en adelante entonces trate de suscribirse a esos canales o a este newsletter con el objetivo de que esté informado y le estén llegando notificaciones al respecto entonces básicamente lo que hay que hacer es ver esos cuatro videos y con base en esos cuatro videos usted va a digamos que va a desarrollar una infografía en donde en esa infografía de respuesta con base en los cuatro videos a esta pregunta ¿cómo pueden ayudar las NIF a solucionar los grandes frágiles económicos mundiales? muchos me dicen profe pero es que es muy difícil unir los cuatro temas y con los cuatro temas dar una respuesta ¿por qué no me permite por cada video yo le doy respuesta a esa pregunta pero con cada video ok, listo si quiere hágalo de esa manera no hay ningún problema lo puede manejar de esa forma listo pues como para que no vaya a tener inconveniente ni mucho menos el video no puede ser inferior a diez minutos porque me he encontrado con unas cosas que realmente se nota que lo hacen es de afán entonces no me gusta eso porque yo le dedico buen tiempo a explicar bien los contenidos me esmero en hacerlo y pues lo que espero es que ustedes también hagan lo mismo listo entonces el video no puede ser inferior a diez minutos ni durar más de quince minutos durar más de quince minutos tranquilos si usted se despachó y habló media hora no se preocupe yo se lo recibo se lo califico no lo penalizo ni mucho menos pero pues trato de colocarle ahí un límite como para que en la medida de lo posible pues lo pueda cumplir si no tranquilo que yo no le pongo ningún problema el video lo deben subir a youtube y solo deben subir el enlace para verlo es decir en un documento bueno muchos que hacen entran a teams en teams graban la sesión y me mandan ese enlace ok perfecto yo entro y lo veo el video me debe dar permisos ok para poder ver el video porque muchas veces me mandan el enlace y como defiéndase usted mirará como lo ve pero si hay que es importante que en teams me agreguen para que yo pueda ver ese video si no no lo voy a poder ver y pues básicamente eso es lo que hay que hacer en esta actividad no sé que dudas tengan al respecto les parece fácil o está complicado yo tengo una duda profesor dime es decir tenemos que elaborar la infografía y entonces nosotros hablar explicando o sea dando la respuesta a esa pregunta que nos hace allí cierto exacto pero tu insumo son los videos los cuatro videos que vimos no me interesa que me vayan a buscar ahorita entran a chat y buscan cómo solucionar cómo pueden ayudar las NIF a solucionar los grandes flagelos económicos mundiales y le va a arrojar ahí una información que todavía no se sabe si es buena o es mala y de pronto usted se confía y con base en eso lo hace no corre un riesgo ok porque yo ya los videos me los vi yo ya sé de qué se tratan sé cómo se debe dar la respuesta entonces enfóquese en esos videos ¿listo? vuelvo y les digo si usted quiere puede hacer una infografía para el video 1 dando respuesta desde ese video a esa pregunta para el video 2 otra infografía en donde desde ese video dé respuesta a esa pregunta lo mismo para el video 3 o para el video 4 ¿listo? o si quiere vea todos los videos y juntando los 4 usted me da respuesta a esa pregunta teniendo en cuenta los 4 videos ¿ok? como lo quiera hacer como mejor le parezca no hay ningún inconveniente por eso no sé si tienes o si te di respuesta Mayroberto sí profesor gracias ok perfecto entonces esta es la la actividad y voy a cerrar todo esto perdón perdón que es que cerré todo no me fijen listo ahora sí listo entonces ya vimos lo de la unidad número 2 ahora veámoslo de la unidad número 3 listo vuelvo y digo aquí puede pasar en la sección de cuestionarios yo les mando un mail les digo el examen ya está habilitado contesten y unas indicaciones listo y la unidad número 3 ya parece me colgó es listo entonces aquí lo primero es un video que habla acerca de las NIF para pymes presentación de estados financieros hola a todos bienvenidos una vez más a un video es un video de 18 minutos otro video denominado estados financieros bajo NIF y bajo la norma colombiana este ya es un poquito más largo ahora y 4 minutos en la medida de lo posible véalos desde youtube listo y el otro video se denomina estados financieros específicamente lo que es el estado de situación financiera y el estado de resultados y listo 6 minutos entonces mire que la unidad número 3 es bien facilita solo 3 el tema que vamos a tratar está relacionado con y listo esos son los contenidos de esa unidad número 3 bien la actividad es bueno ya la publiqué ya no hay nada que hacer digamos que aquí esto es un documento en donde hay que hay que trabajar un glosario entonces vienen 4 columnas usted va a hacer 4 columnas una tablita en excel con 4 columnas una que diga el término o la palabra que le estoy solicitando la cita textual es decir copia la definición tal cual aparece en donde la encontró y la digamos la definición que más le gustó la coloca tal cual copy paste cuál es el autor y aquí en esta columna concepto propio me explica ojalá con un ejemplo también el significado de esa palabra ok entonces aquí están los términos hay que consultar qué es activo qué es amortización qué es un arrendamiento financiero qué es un pasivo un patrimonio unos ingresos unos gastos qué son los instrumentos financieros qué son beneficios económicos futuros negocio en marcha costo costo histórico costo de venta efectivo entonces todas estas palabras usted va a colocarlas acá en la sección de términos y en cita textual busca la definición pura y dura que encuentra en la bibliografía que tiene la copia y la pega acá aquí me dice de dónde la obtuvo puede ser una una url sí puede ser una un video lo que usted me quiera colocar ahí y en la columna de concepto propio me explica con sus propias palabras esa definición ok bastante fácil no es nada del otro mundo no son términos desconocidos ni mucho menos pero pues digamos que muchas personas cometen errores al desarrollar esta actividad ¿es claro? sí ok perfecto listo bien entonces eso es lo que tiene que ver con con el tema de los contenidos de las actividades evaluativas y de los exámenes que siempre los vamos a ver acá en cuestionarios listo bien me devuelvo para mi presentación entonces yo ayer les comentaba que siempre en mis materias procuro incentivarlos y incentivarlos de qué manera lo hago digamos que si a usted le va bien en la unidad en la digamos que en las notas definitivas de la unidad uno y de la unidad dos yo lo eximo y cuál es el criterio que uso que si en el en esta esto es Academus of ok en Academus of hay una columna que se llama DevPont esa esta columna DevPont lo que hace es que toma la definitiva que yo le he publicado acá en el primer corte y la multiplica por este porcentaje en este caso el primer corte pesa el 33% de la nota la segunda definitiva la nota de la unidad número dos se multiplica también por el porcentaje de ese corte que es también del 33% si la sumatoria de esos dos resultados le da aquí tres o más de tres yo lo eximo digo miren te fue muy bien te felicito rendiste mucho en la materia no sé qué si se mata y quedas eximido de del trabajo y de la y del examen de la unidad número tres es decir no tiene que hacer nada para la unidad número tres y en contraprestación yo le coloco un cuatro usted mira uy no profe cuatro pero es muy bajita la nota porque es que la actividad es un glosario y es un glosario es así nomás eso yo lo cojo y lo hago rápido en 20 minutos saco eso y presento el examen y estoy segura que va a sacar más de cuatro ok perfecto no hay ningún problema pues simplemente me dice ahí en el correo dice Alex no quiero aceptar el que quede eximida entre paréntesis me puede colocar ahí chichipato porque ponen solo cuatro entonces pues yo simplemente digo ok no hay ningún problema entonces ya sé que tú vas a presentar tanto taller como examen de la unidad número tres listo ahora qué ha pasado anteriormente que cuando les digo que les va bien si les va bien eso es una frase medio ambigua en el sentido en que bien puede ser cualquier cosa ahora lo que es bien para usted puede que no sea bien para mí o viceversa entonces para evitarnos eso como yo les decía que aquí básicamente los eximo cuando tienen tres o más de tres pues les voy a explicar cómo se sacan esas notas mire este caso de este estudiante que en las dos primeros cortes en el primer corte sacó 4.5 y en el segundo corte sacó 4.25 y eso con buenas notas pero mire que cuando se ponderan la definitiva le dio 2.89 o sea no alcanzó a pasar y qué pasó que él se confió y dijo ah yo ya yo ya pasé la materia me fue bien en los dos cortes entonces yo ya quedé eximido no él no escuchó la parte donde yo les decía que tenía que quedar esa columna definitiva ponderada en tres o más de tres y le quedó en 2.89 por ende yo no lo eximí por ende yo siempre les mando un mail diciéndoles mire fulano sultano y perenzano quedaron eximidos los felicito no sé qué si se más no tienen que hacer nada y en contraprestación yo le coloco un 4 pero necesito pero necesito que me responda el examen ese correo que me responda el correo diciéndome si acepta o no acepta ¿por qué? porque si no me responde yo asumo que no quiere aceptar el que quede eximido entonces me va a presentar taller y examen ¿ok? por eso es importante que me responda así sea un sí o sea un no no hay ningún problema por eso pero es bueno tener esa respuesta ¿listo? pues básicamente este es el criterio ¿cómo se hace el cálculo? pues ya les decía toma usted la nota del corte 1 375 lo multiplica por el porcentaje de ese corte y eso le da un valor toma la nota del corte 2 la definitiva del corte 2 la multiplica por el porcentaje y eso le da otro valor suma estos dos valores y eso le da 264 y con 264 yo no lo eximo pero si en el primer corte usted saca 5 y se multiplica por el porcentaje me da 1.65 perdón si en el segundo corte saca 4.5 y se multiplica por el porcentaje de ese corte me da 1.48 y sumo estos dos resultados me da 3.13 aquí yo lo eximo ¿ok? así es como se calcula esa nota definitiva para que lo tenga presente para que sepa en qué momento queda eximido en qué momento no etcétera etcétera no sé si me hice entender o tienen alguna alguna inquietud sí profe claro o sea estudiar mucho para poder estar en la última unidad sí 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 queda es bien chévere y se van a dar cuenta porque básicamente el examen de la unidad 3 es largo ¿sí? entonces imagínense todo lo que se leyeron en la unidad número 1 le va a salir preguntas de ahí en el examen de la unidad número 3 ¿por qué? porque contempla la unidad 1 la 2 y la 3 entonces pues vuelvo y digo muchos me dicen no profe yo no acepto el 4 yo sé que saco más ok listo dale no hay ningún problema por eso pero pero sí digamos que cuando quedan eximidos muchos pueden dedicarles esas dos semanitas a otra materia que pronto tenga por ahí chilingueando entonces para que la pueda rescatar ¿listo? entonces la invitación es a que le meta la ficha esos dos primeros cortes unas muy buenas actividades unos buenos exámenes y sé que les va a ir muy bien ¿ok? además esta materia es muy fácil es muy chévere pero pues digamos que requiere algo de constancia sobre todo en el tema de las lecturas ¿listo? aquí pues ya lo otro son regaños regaños bueno comentarios de papá regañón pero pues básicamente aquí lo que les digo es que procuren en la el máximo posible descargar todos los contenidos ¿sí? eso es una muy buena práctica cuando usted adquiera ese buen hábito me lo va a agradecer toda la vida porque pues sí uno dice pero para qué lo voy a guardar en mi equipo si lo tengo en internet pero muchas veces nos falla internet ¿sí? y más si de pronto hay personas que están ubicadas en zonas en donde llueve mucho o hay muchas tormentas eléctricas y eso le dificulta el tema del internet entonces en cualquier momento le puede fallar más bien si usted lo tiene en su equipo va a poder echar mano a ese contenido en cualquier momento del día ¿listo? tengan presente todo lo que hemos hablado vimos explicamos lo que eran las actividades cómo se desarrollan cuáles son las reglas de juego cómo los eximo todo ese tipo de cosas ¿listo? las fechas hay que cumplirlas a rajatablas somos contadores ya les dije esto pero pero no está de más repetirlo yo soy muy exigente con esas fechas ¿sí? ahora también entiendo cuando les pasa algo ¿sí? digamos aquí el ciento por ciento son damas por lo menos las que están aquí conectadas algunas son mamás algo le puede pasar al niño a la niña ¿sí? entonces pues me escribe un correo y dame Alex tengo tal situación el niño no sé qué si se más algo pasó ok listo yo entiendo y te doy dos días de plazo pero no te califico sobre cinco te penalizo ¿por qué? porque es que pues no debemos dejar todo para última hora las cosas pues digamos que nos tomamos un tiempo prudencial para explicar todos los contenidos todo esto cómo se desarrollan las actividades en fin entonces digamos que el propósito es ceñirnos a esas a esas fechas para poder digamos que obtener el máximo posible de nota listo creo que yo tengo una inquietud dime yo no he visto clases contigo bueno realmente vengo de un reintegro ya bastante tiempo y digamos a veces hay algún inconveniente por no asistir a las clases en vivo es decir sé que son pocas clases pero pues digamos se puede cruzar con cierres digamos yo trabajo en el área cotable y lo que te digo los cierres son bastante extensos hasta la noche si uno no puede asistir tú manejas algún tipo de fallas o algo así no 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 para nada yo no molesto por eso esto es educación virtual sí lo que sí hago es que las grabo las sesiones todas quedan grabadas y las publico en la plataforma y pues digamos que ahí tienen el material de primera mano entonces no se aparen por eso si no pueden asistir no hay problema cojan la suave y es más ayer les decía me he dado cuenta que hay personas que por tratar de conectarse se lo hacen desde el celular desde el bus acá en Bogotá desde Transmilenio y es lo más inseguro que hay o andan en la calle con el celular ahí solamente por escuchar la clase yo les digo mire no se preocupe apague eso guarde su equipo llegue tranquilo a casa y cuando llegue pues conéctese sí o más bien se espera que suba la grabación ve la grabación con total tranquilidad y va a estar mucho más tranquilo y yo creo que va a comprender mejor la sesión que estar por ahí en la calle exponiéndose al que le roben el dispositivo entonces no yo nunca les pongo fallas yo no molesto por eso porque soy consciente que el tema pues digamos que la virtualidad se presta para eso para uno poder desarrollar otro tipo de actividades y a la par ir desarrollando las actividades para nuestra formación académica entonces la respuesta es no no te preocupes yo no pongo fallas ni penalizo ese tema Lisa muchas gracias no antes listo entonces pues eso era lo que les quería comentar el día de hoy aquí hay más avisos parroquiales de Papá Regañón ahí se los dejo como por si quieren leerlos en algún momento y hay otra cosa importante ayer les decía que pues es bien digamos que se van a realizar en cada semestre se realizan las pruebas TIT y las pruebas AVERPRO por favor averigüe con la facultad mándale un correo a José Gregorio diciéndole y José me dijo Alexander que vienen las pruebas TIT ¿qué es eso? entonces ah no mire pruebas TIT eso lo hace LIC ¿qué es ese más? las preguntas son de este modelo y ya hay como que les explica pero hola listo Catherine no hay problema entonces lo importante ahí es tratar de ponerse en contacto con la facultad para que digamos que si usted está próximo a presentar ese examen lo pueda hacer y sepa que tiene que cumplir unas actividades ¿ok? la universidad según una parte del proceso usted debe realizar la otra parte entonces para que esté enterado para que no lo vaya a coger eso de sorpresa y pueda ir a la par porque es que sin la presentación de ese examen no se puede graduar entonces pues imagínese que maluco que ya tenga uno listo todo el traje la familia lista para ir a verlo uno graduar si no que es que no presentó la prueba TIT entonces que no es muy maluco pues básicamente eso es lo que les quería comentar el día de hoy no sé si tienen alguna recomendación algo que no les haya gustado no sé yo tengo una pregunta los talleres ¿cómo se van a subir? ¿o se van a enviar por correo? todo es a través de la todo es a través de la plataforma ¿sí? ¿y tú ya has manejado la plataforma anteriormente? no es primera vez de hecho yo estoy convalidando el título y solo veo poquitas materias ok 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 espérame entonces entonces cuando tú entras aquí a asignaciones ahí vas a encontrar las actividades evaluativas ¿sí? entonces aquí está la actividad evaluativa del taller la actividad evaluativa número uno que es el taller le das clic ahí lo digamos que tú puedes desarrollarlo en Word en Excel en un PowerPoint como lo quieras hacer tienes un archivo y aquí subes el archivo ese archivo ya queda cargado en la plataforma te da a ti un código de que cargaste esa actividad como para tener ahí un respaldo ok y ya me llega a mí y yo lo que hago es entre lo reviso y lo califico ok aquí puedes grabar audio pero todo el mundo utiliza este agregar un archivo listo entonces para que por ahí simplemente se hace listo muchas gracias no no a ti listo entonces pues nada muy contento de que nos encontremos en esta materia esta materia es muy chévere muy bonita sé que vamos a aprender mucho y me agrada tenerlos en esta sesión entonces pues nada les agradezco mucho y nos vemos dentro de ocho días ok gracias feliz noche gracias gracias profe feliz noche cuídense mucho gracias un chau Gracias.